Sin duda el hombre del siglo XX ha avanzado mucho desde nuestros antepasados, cazadores y recolectores. Buenos días, hable Ryan, llamo para quien dar el servicio anual de su caldera. En el Reino Unido subestimamos la comida, el refugio y la calefacción. Un capuchino por favor. Y la mayoría consumimos en vez de crear cosas. Quiero averiguar qué sucede si le quitas a un hombre todos los lujos y comodidades de la vida moderna y lo obligas a luchar para poder sobrevivir. Trece hombres comunes del Reino Unido serán abandonados en una isla remota y deshabitada del Pacífico. Con solo la ropa que llevan puesta y algunas herramientas básicas. ¡La lanza! ¡Aquí está la lanza! ¡No lo pierdas de vista! ¡Es una buena confectora! ¡Miren, un escorpión! Estos hombres estarán completamente solos. Parece una selva. Y ellos mismos grabarán todo. Toma la cámara. Mientras tratan de conseguir fuego... Ah, esta cuerda del de... Agua. Salada. No. Comida. Creo que está muerto. Está muerto. No sé de dónde sacaremos más comida. Y refugio. ¿Acaso los británicos han perdido las habilidades prácticas que alguna vez fueron pasadas de padre a hijo? ¡Otra vez! ¿Tendrán lo que se necesita para sobrevivir si son presionados hasta el límite? Hemos perdido peso y no hay ánimo. Mierda, ¿colapsaré con todo esto? ¡Hoy comeremos como reyes! No serán trece los que sobrevivan en esta isla. Un paso en falso. Y este lugar te matará. Puedo garantizarles una cosa. Esta experiencia cambiará sus vidas. No puedo creer en esta mierda. ¡Cállate! Esto es muy peligroso, Mike. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! En la isla. Con Bear Grylls. No sé si soy un sobreviviente porque nunca he tenido que hacerlo. Es algo desconocido. No puedo ni imaginar lo que nos espera. Nunca he hecho algo como esto. Abandonaré a estos hombres en una isla remota del Pacífico para ver si pueden sobrevivir durante un mes. Estarán completamente solos. Mi madre hace todo por mí. Así que esta isla me dará la oportunidad de probarme a mí mismo que sí puedo vivir solo y sobrevivir. Son hombres comunes, sin ninguna experiencia anterior en el mundo salvaje. Tengo algo importante que probar. La gente quizá verá esto y dirá, él no va a sobrevivir, es gay. ¿Y qué? Les daré una sorpresa. Sobreviviré a cualquier cosa que venga. Ya llegamos, compañeros. Durante las próximas cuatro semanas, estos hombres tendrán que sobrevivir solo con lo que ellos sepan. No trajeron comida. Solo agua potable suficiente como para el primer día. Bien, señores, aquí es. Me acercaré más. La idea detrás de este experimento es descubrir si el hombre moderno ha perdido la habilidad para cuidarse a sí mismo cuando le quitan todas las comodidades del día a día. Sin teléfono, sin computadora, ¿podrá el hombre moderno sobrevivir? Yo creo que ese espíritu aún está dentro de todos nosotros. Pero no es hasta que nos presionan y nos llevan al límite que encontramos nuevamente ese espíritu, esa creatividad y esa valentía. Yo esperaba una playa con arenas blancas. Vean eso. ¿Qué es? Un cocodrilo. No puede ser. ¿Dónde está? Allá está. Por allá. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Lo vieron? Acaba de sumergirse. ¿Ven la onda en el agua? Ahí, a la izquierda. Muy bien. Este es el final del camino. Desde ahora, van a continuar solos. No les voy a mentir. Va a ser una experiencia muy difícil. Veamos de qué está hecho el hombre moderno. Adiós. Sugiero que caminemos en una fila india para que no nos dispersemos. ¿Alguien sabe el camino? Exacto. Así que, ¿para qué vamos a dispersarnos en direcciones diferentes? Ninguno de estos hombres se conocía. ¿Cuál es tu nombre? Sam. Hola, Sam. Me llamo Dan. ¿Cómo estás? Estarán completamente solos y solo tuvieron un día de entrenamiento básico. Sigan derecho. Parece que hay una subida por allá. Desde ahora, todo lo que ustedes vean será grabado por ellos mismos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hagan solo una fila porque si se separan podrían caerse en algún hueco. Si hacen una sola fila... ¿Cómo te llamas? Me llamo Tony. Hola, soy Dan. Si hacen una fila india y uno de ustedes se cae en algún hueco, entre todos lo sacaremos. Fila india. ¡Vamos! No, no. Guau, me siento un poco mal por dejarlos porque sé lo difíciles que pueden ser los terrenos de esta clase. Esta isla se ve muy hermosa, pero al verla más de cerca uno se da cuenta de que solo es un pantano de mangle apestoso y duro y lleno de cosas desagradables. Es hora de que mi equipo y yo nos marchemos. Nos vemos en un mes. No volveré hasta el final del experimento. Durante el próximo mes, la casa de estos hombres será una isla remota y deshabitada del Pacífico, que tiene una circunferencia de ocho kilómetros. Me he asegurado de que tengan suficiente comida y agua para mantenerse con vida, pero solo si tienen el ingenio para encontrar, atrapar y matar su sustento. La isla tiene cinco playas, pero la zona interior no perdona a nadie. Está cubierta de una selva espesa y un pantano de mangle, que es justamente donde acabo de dejarlos. Gracias. ¿Quieres que te ayude? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo. Soy Matt. Hola, ¿qué tal, Matt? Tres de estos hombres fueron entrenados como camarógrafos, pero tendrán que vivir en las mismas condiciones que todos los demás. En sus bolsos tienen el equipo de cámara y suministros médicos. Listo, guardado. No trajeron comida, solo tienen agua potable para un día y algunas herramientas básicas. Tenemos tres machetes, también dos cuchillos y un cuchillo pequeño. Son tres cuchillos. Tres cuchillos y tres machetes. Sí. ¿Es todo? Wow. Así es. ¡Y**los! Oh, m*****. Ha sido un comienzo inesperado. Imaginé durante mucho tiempo que estaríamos en una playa hermosa con arenas blancas y que el bote llegaría suavemente hasta la playa. Pero la realidad es que llegamos a un planeta desconocido. Fíjense en el agua. ¿Ven cómo sube? Es la marea. Sube muy rápido. En esta parte del Pacífico, las mareas extremas significan que estos mangles pronto estarán bajo tres metros de agua. La marea subirá muy rápido. Sí, tenemos que... Hay que subir más. Tenemos que alejarnos de aquí. No, la marea va a subir. Sí. Entonces tenemos que subir por ese lado. ¡Wow, wow, wow! Esperen, esperen. Esperen un poco, esperen, esperen. Hablemos de esto un momento, ¿quieren? Solo queremos salir de aquí antes de que suba el agua. Sí, vamos. ¿Puede subir y luego...? Sí, claro. Por aquí se puede subir. Síganme. Con cuidado con los tobillos. Está resbaladizo. Tengan cuidado. Sí, sí. Si no ponen cuidado, van a terminar con un tobillo torcido. ¿Me escucharon bien? Quedan cuatro horas para el atardecer. Estos hombres tienen dos prioridades urgentes. Sigue. Te tengo. Por tu pie. Sube, gracias. Tienen que buscar un lugar seguro donde pasar la noche y luego encontrar una fuente de agua potable antes de que se les acabe la que tienen. ¿Estás bien? Sí. Sí. Toma la cámara. ¿Vas a subir? Sí. Sí, no quiero resbalarla. ¿La tienes? Sí, la tengo. Excelente. ¿A qué te dedicas, Tim? Soy peluquero. Soy un peluquero y miren en lo que estoy. Puedo decir que los primeros 30 minutos han sido como la mierda. ¿De dónde eres aquí? Soy de Londres. Nací ahí, pero me criaron en Ghana y Zimbabue. ¿Y tú, Ryan, de dónde eres? Stockport, cerca de Manchester. He vivido siempre allí. Sí. Una vez lejos del alcance de la marea, los hombres tratan de recuperar el aliento. ¿A qué te dedicas? Enseño a usar las computadoras. Estudio informática. ¡Guau! ¿En serio? Nunca lo habría adivinado. Yo tampoco. No. Sam. Soy neurólogo. ¿Neurólogo? ¿Qué es eso? Doctor del cerebro. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Tony? ¿Y tú qué haces? Fui oficial de policía por 34 años. ¡Guau! ¡Guau! Y ahora trabajo como guardia de seguridad. ¡Guau! ¿Y qué haces tú, Ryan? Bien. Sí, Ryan, ¿qué haces tú? Trabajo como operador telefónico. Me dedico al servicio al cliente. Eso es lo que hago. Bien. Nada glamoroso ni especial. ¿Podría confirmarme la dirección y el código postal? Realmente, no estoy donde me gustaría estar en mi vida. Y siento que las oportunidades han disminuido. Me gustaría lograr algo que sea realmente difícil. Y lo único que he hecho parecido a esto fue fue a acampar con mis amigos hace mucho tiempo, pero eso fue solo una noche en el parque mientras bebíamos y celebrábamos. Aparte de eso, nada. ¡Guau! Eso estuvo cerca. Casi me sacó la rótula. Día uno. Aquí está bien. Este lugar no estaría nada mal para acampar y pasar la noche. Sí, es un buen lugar para acampar. Pero podría haber escorpiones en esta área. Chris, el instructor de negocios, está convencido de que deberían encontrar una playa en las tres horas de luz que quedan donde puedan acampar, lejos de las criaturas de la selva. Parece que esta isla tiene forma de U. Y llegamos por la laguna. Sí. Para mí, el mejor plan sería regresar al agua y caminar por los mangles hasta llegar a una playa. No, no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no? Les voy a dar mis razones. No sabemos qué tan profunda sea el agua allí. No sabemos cómo fluye el agua en esa zona. No sabemos por cuánto tiempo tendremos que caminar hundidos en esa agua. Entonces, quedémonos aquí. Esperen, uno a la vez, por favor. Si queremos, podríamos instalar el campamento acá. Sí, está bien como para acampar. Es mejor que el pantano de manglar. Aquí no habrá cocodrilos. Sí. Y también nos protege de los mosquitos. ¡Wow! Miren eso. Miren, es un agua constrictora. ¡Qué grande! M***. Son muy rápidas y peligrosas. Es obvio que no estamos solos. Sí. Perfecto. Estaba bien hasta ver eso. No creo que pueda dormir aquí esta noche. Voy a quedarme despierto. Podría haber otro claro más allá. De lo que hemos visto de la isla, ¿cuántos claros has visto? Es que... Yo tampoco quiero dormir aquí. Sí. No sé si pueda dormir. ¿En serio? No voy a poder dormir esta noche, estoy seguro. desde ahora, van a continuar solos. Trece hombres británicos han sido abandonados en una isla remota del Pacífico con nada más que la ropa que trajeron y algunas herramientas básicas. Ahora les queda agua potable para menos de un día. están completamente solos y van a grabar todo ellos mismos. Hola. ¿Qué tal? Es un placer. Sí, mucho gusto. Quiero averiguar qué pasa cuando les quitamos todas las comodidades de la vida moderna del siglo XXI. Wow. Hay algo primitivo y profundo en cada uno de nosotros que en verdad quiere saber si podríamos sobrevivir. a veces solo es necesario presionar un poco a las personas para encontrar esa capacidad. Listo. Primer campamento. Sí. Bienvenidos a la selva. Los hombres escogieron este claro en la selva para acampar pero durante lo que queda del día deben encontrar una fuente de agua potable ya que el suministro solo les durará hasta mañana. Una opción es abrirnos camino por aquí. Lo malo es que podría pasar una hora hasta llegar a alguna colina o algo por el estilo o alguna mierda sin encontrar agua ni nada. El plan es que algunos vayan a explorar mientras el resto se quede aquí. Tengan cuidado. Estas plantas de aquí tienen vida y pueden atacarlos. Mientras un grupo liderado por Tony en policía retirado se queda atrás para arreglar el campamento no olvide que esta será su cama esta noche. Mientras más limpia mejor. Nos vemos. Nos vemos. Ryan, el operador telefónico y otros más van en búsqueda de agua potable. Ryan, izquierda o derecha por aquí o por allá. Por aquí. Vamos. La isla tiene un kilómetro cuadrado de densa selva y pantanos de mangle. Estos hombres no tienen ni idea de cómo encontrar agua y la temperatura actual es de 30 grados centígrados con casi 70% de humedad. hace mucho calor y tengo sed. En este calor cuando uno hace un esfuerzo se gasta hasta casi un litro de agua por hora. Este clima no perdona si se descuidan por tan solo un segundo podrían deshidratarse. La prioridad número uno es que encuentren agua potable. Sin eso no van a durar más de tres días. ¡Agua! ¿Qué encontraste aquí? Agua estancada. Aquí hay un poco más. ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin encontramos agua. Salada. ¡No! Es agua salada. ¡Mierda! ¡Mierda! Me preocupa que la isla solo sea manglar y selva. ¿Tú crees? Sí. Así es como se siente hasta ahora. Espero que no, que haya un lugar más abierto en donde podamos ver bien el cielo. Sí. Aquí vamos de nuevo. Tengo hambre. Tengo sed. Estas parecen ser huellas. Huellas de animales. Ah, sí. Parece un camino, ¿no? Buen camino. ¡Guau! La playa. Encontramos una playa. Puedo escuchar las olas y se ve el mar y el brillo del sol por allá detrás de los arbustos. ¡Palmeras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué alegría! Está lleno de botellas plásticas. ¡Sí, excelente! ¡Fantástico! ¡Ja, ja, ja! Ah, miren esto. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Velícanos! ¡Guau! Es hermoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es bellísimo! Comparado con el pantano, es perfecto. Esto es... ridículamente maravilloso. Podríamos dormir aquí. Sí, es una buena idea. Sé que mañana vendremos a bañarnos y que será hermoso, pero tengo ganas de meterme ahora mismo. ¿Lo haremos? ¿Nos metemos al agua? Bueno, yo también quiero meterme al agua. Entonces vamos. ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En estos momentos nos olvidamos de la selva llena de serpientes, arañas y escorpiones. Es increíble cómo las cosas más simples pueden llenarte de felicidad. Quizás esto no sea tan terrible. A estos hombres les queda menos de siete horas de agua potable. Necesitan urgentemente una fuente de agua fresca. En el campamento de la selva, Tim y Tony ya limpiaron el claro para poder dormir esta noche. Me preocupaba hacer esto porque solo asumí hace un año Entonces... ¿Te declaraste que ella sea un año? Sí Oh, eso es lo que te iba a preguntar Sí, fue hace solo un año Tengo de una familia de gitanos romaní Y fue difícil decirles porque todos se casan a los 17 años ¿Y cómo reaccionaron cuando les dijiste? Muy bien, tenía miedo de contarle a mi papá, pero él lo tomó bien Es increíble poder ser yo mismo Y saber quién soy Es maravilloso, Tim Sí Me alegro por ti Gracias Sam, Rupert y Mike siguen en la búsqueda de una fuente de agua Oye, saca tu mano, hay hormigas Qué mierda Qué mierda ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Agua? ¡No! ¡Sí! No es el mejor color No, pero hay que hervirla Y luego la filtramos ¿Vemos si es agua fresca? Sí, 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 sí ¿Qué tan profundo es? Como 30 centímetros Bien, es bastante agua Eso será suficiente Para una o dos semanas Sí, es un buen hallazgo En vez de beberla Podríamos bañarnos Necesito un maldito baño Hace mucho que por aquí Dejémosla para beber Sí, deberíamos poner unas reglas para usar esta manita agua Segunda regla Si quieren beber esa agua, van a tener que hervirla Y eso significa que necesitan encender un fuego Uno de los problemas con el agua estancada Es que los animales también beben de ella Y hacen más que eso También de*** en ella Y un agua con heces tiene parásitos que causan enfermedades patógenas y todo tipo de infecciones Así que sin un fuego, el tiempo se les va a acabar y empezarán a sufrir la deshidratación Oh, ya están de vuelta ¿Encontraron algo? Sí, así es ¿Sí? ¿Qué encontraron? Agua fresca ¿Encontraron agua? ¡Qué bien! ¡M***, qué bueno! ¡Buen trabajo! El agua potable que llevaron se les acabará pronto Tienen que crear un fuego rápido para hervir el agua que encontraron ¿Eso es para el taladro de arco? Sí, es una cuerda que encontramos cuando estábamos en el pantano Es suficientemente largo Joe es un granjero de 23 años que quiere hacer fuego con un método que viene de la época del siglo IV antes de Cristo Se giran dos pedazos de madera uno contra el otro y con ayuda de un arco Pero al igual que los demás, él solo tuvo un día de entrenamiento de supervivencia Hace ya primero Sí Lentamente Listo Oh, no, m***a M***, fallo ¿Les digo algo? Ya siento dolor de hambre ¿En serio? Solo un poco de dolor como una molestia lejana Siento un poco de hambre Pero creo que va a aumentar Eso es Vamos, gira M***a ¿Alguien más está mojado? Sí, empapado Sí Pongan atención, necesito explicarle algo a todos Bien ¿Tienes pies palmeados? ¿Tienes pezuñas? Peor que eso, peor Es solo que no sé cómo explicárselos de manera resumida Tengo un tatuaje que... que me avergüenza mucho Creo que fue un error hacérmelo Bueno, no significa lo que parece No tienen por qué decirlo en voz alta, significa paz, amor y unidad M***a Antes estaba interesado en todas esas cosas, pero es... Básicamente... ¿Una suástica? Sí M***a, en serio Pero ahora me avergüenza mucho, lo siento Vamos, no te preocupes Tranquilo ¿Quieren verlo? Bien Sí, está bien Bien Allí está Así es como se ve Fue tonto, pero yo era muy joven Ya no me gusta M***a ¿Alguien ha encontrado locos por allí? No te preocupes Solo yo, Tony M***a Esta cuerda no funciona Ni siquiera hay humo Parece que tendremos una noche a oscuras En la noche, debajo del toldo natural de la selva, todo se pone muy oscuro Y la única manera de grabar todo es con luces infrarrojas M***a Después de tres horas sin éxito, la presión por encender un fuego ya se ha vuelto un urgente esfuerzo de grupo Hagámoslo más rápido Vamos De acuerdo, bien Eso es ¡No puede ser! Me preocupa la deshidratación Es más fácil enfermarse si no se bebe suficiente agua Estamos tan emocionados por estar aquí que podríamos deshidratarnos más rápidamente El agua es lo más importante Ahora que encontramos una fuente de agua, nosotros necesitamos un fuego para empezar a hervirla y luego filtrarla Es muy importante Bien Para Mike, para Todo está muy oscuro Tengo mucho miedo de verdad El abuelo se quedó dormido ¿En serio? Y está roncando ¿De veras? ¿Cómo puede dormir con tanto calor? No lo sé El último intento, si no enciende nos vamos a dormir Bien, aquí vamos de nuevo No pudimos hacer el fuego No pudimos hacer el fuego Realmente pensé que lograríamos encenderlo Así que es muy decepcionante Esto es una mierda Una verdadera mierda Espero que nada me suba por el cuerpo Pero prefiero no pensar en eso Trataré de dormir Este lugar es muy incómodo Solo les queda agua potable para un par de horas Si en la mañana no logran encender un fuego El tiempo de ellos en esta isla llegará a su fin Algo tocó mi pierna ¡Mala*** sea! ¡No puedo ver nada! ¡Oh! ¡Mira! Nunca había dormido en el suelo No... No me gustó nada El amanecer La primera mañana de ellos en esta isla La verdad no me gustó Al final solo dormí Como una hora Era porque no podía quedarme dormido Era demasiado incómodo Esta no es una buena almohada No me sirvió mucho Tuve que dar la vuelta en la noche Pero eso no hizo que mejorar Hicimos un sándwich Fue agradable Yo fui el relleno de al medio Ayer encontraron una poza de agua estancada Pero si no tienen fuego No podrán purificarla Esta es toda el agua potable Que nos queda para hoy El riesgo de deshidratación ya es crítico Hagamos una reunión Todos sabemos que la prioridad es hacer un fuego Porque eso nos ayudará con todo Agua, comida y otras cosas Tenemos que concentrarnos en lo más importante para sobrevivir Necesitamos purificar esa agua Hay que filtrarla y también hervirla Tenemos que encender un fuego hoy Porque si no lo hacemos No podremos hervir el agua Y entonces Estaremos Es cierto En graves problemas Y el día se nos irá muy rápido Apaguemos la luz infrarroja Listo Finalmente decide En el camino Joe se dedica a buscar la madera perfecta para el fuego Está húmeda Demasiado húmeda Muy húmeda Joe trabaja en la granja de sus padres En el distrito Peak Sé que suena un poco extremo Pero deberían restablecer el servicio militar obligatorio Porque es importante que los jóvenes aprendan Todo lo que nuestros abuelos hacían Así las personas aprenderían más sobre el respeto Hoy en día Algunos jóvenes no respetan a sus mayores Si logramos hacer el fuego fantástico Podríamos purificar el agua Sí Ahora todo depende de hacer el fuego Así que la presión es mucho mayor Es la primera vez que algunos han visto el cielo Desde que llegamos Sí, así es Oh, guau Es como un sueño ¡El mundo! Bienvenidos al paraíso ¡Qué increíble! ¡Wow! Esto es impresionante Es entretenido disfrutar el agua de mar Pero el suministro de agua potable ya se les acabó Acabo de orinar un poco Es la primera vez desde que llegamos Y guardé un poco para mostrárselos ¿Qué les parece? No tiene un color muy saludable Sé que opinan lo mismo Parece que tenemos un herido Mike Fletcher, el instructor de informática Está en problemas Muéstralo a la cámara Bien ¿Sientes que te entró veneno? Sí, pero no estoy seguro Hay que revisar la herida En esta área del Pacífico abunda uno de los peces más venenosos del mundo El pez piedra Que tiene un potente veneno neurotóxico en las espinas de sus aletas Parece más una herida con una boca Vamos Me duele mucho Más de lo que debería dolerme Siéntate, siéntate No sabemos si Mike habrá pisado un pez piedra ¿Un pez piedra? ¿En serio? Oh, m*** Quizás solo pisó una piedra ¡Ay, duele mucho! Craig, además de ser ingeniero en fugas Trabaja medio tiempo como paramédico en una ambulancia No veo nada dentro de la herida Solo sangre fresca Así que no creo que haya sido un pez Solo una piedra Las heridas punzantes Solo dejan un punto Pero esta herida es más grande Vivirás para contar la historia ¿Entonces no moriré? Ese es mi diagnóstico Gracias por tu ayuda Es engañosa Esta playa te da una falsa sensación de seguridad Cuando estás en la selva O en los mangles Uno está pendiente del peligro Pero al llegar a la playa Nos descuidamos Porque estamos acostumbrados A relajarnos allí Si no encendemos un fuego pronto Empezaremos a preguntarnos Si alguna vez lo lograremos Joe y Dan encontraron madera seca Así que el intento desesperado de producir fuego continúa Empecemos Eso es Va bien Esta madera es mejor Comparada con la de anoche Sí Eso es Sigue así Sigue así Mediante la fricción Tienen que calentar la punta de la madera Para crear una brasa pequeña Espera Sácala lentamente No No, no Tómala No, no, no Cuidado Cuidado Mal Mierda Mierda Hace mucho calor Sí Y aún no llegamos al mediodía ¿Te sientes sofocado? ¿Cómo? Si te sientes sofocado Nunca Había sentido este calor Es decir Había sentido este calor Pero no de esta manera Este calor no para Sí, no disminuye No disminuye para nada Aquí vamos Una madera más seca y más dura Debería darles una mayor probabilidad De encender un fuego Ten calma Eso es Vamos de un lado a otro Eso es Es mediodía Y la temperatura es de 35 grados centígrados Eso es ¿Qué pasa? Me duele la cabeza ¿En serio? Qué calor Demasiado ¿Qué cosa? Tengo mucho calor Los niveles de energía disminuyen ¿Te parece? Hace calor ¿Sientes que Te cuesta concentrarte? Así es Yo siento lo mismo Solo pienso en lo feliz que Sería si hubiese Aunque sea una pequeña cantidad de agua Sí Con esta temperatura Necesitaremos más agua Ya encontramos agua estancada Pero necesitamos hervirla Ya estamos un poco desesperados Hace ya ocho horas Que tratan de encender un fuego Suave y continua Tiene que funcionar Sácalo Espera Go, go, go Tenemos una brasa Muy bien Singamos Quédate ahí Joe Quédate ahí Esperen Bien Ahora Juntemos toda la yesca Vamos Déjala caer Déjala caer Suavemente Lento Lento Muy lento Empújala con algo Use el cuchillo Y déjala caer Suavemente Más La yesca no encendió Necesito sentarme Estoy agotado Sí, yo también No voy a mentirles Tengo calor y quiero beber algo Sí La falta de agua ha tenido un efecto inusual sobre Rupert Estás muy deshidratado No, lo digo en serio Mi orina parecía Cerveza negra Sí Nada bueno No es bueno Y acabo de botar mucho líquido con solo caminar hasta allá Esto es serio Necesitamos hacer Sí, lo sé Hay que mejorar la técnica Así es Ya llevamos 24 horas Lo más importante ahora es encender un fuego Entonces, si no logramos hacer un fuego hoy Vamos a tener muchos problemas Estoy preocupado De verdad, muy preocupado Y no podemos seguir así El calor está insoportable Es el primer mediodía que pasamos en esta isla Hace calor y no tenemos agua para beber Es mediodía durante el segundo día de los hombres en esta isla Y hacen más de 30 grados centígrados a la sombra Vamos, amigos Sí, eso es Eso es Ahí va Ah Oh, no Durante las últimas 12 horas Joe, Dan y Mike han tratado de hacer fuego Ahora sí, compañeros Puedo sentirlo Firme y continuo Así es Firme y continuo El agua potable que trajeron ya se les acabó Por eso es urgente que hiervan el agua estancada que encontraron Para que la puedan beber ¿Por qué? La deshidratación ya está afectando a Tony De 70 años de edad Siento que mi boca está muy seca Mi madre, Agnes, tiene 91 años de edad Y yo estoy a 9600 kilómetros de casa Todo estará bien La extraño mucho Maldición Esto no funciona Hicimos todo bien Debió funcionar Joe y Dan tratan de producir una brasa mediante la fricción Pero todo tiene que ser perfecto Nos dimos cuenta de que el taladro debe ser del mismo ancho en su totalidad Las piedras deben tener el agujero en el lugar exacto Y el fogón tiene que ser totalmente plano Y estar muy cerca de la B Como si cada cosa jugara un papel Hay que considerar muchas cosas Sí, no es tan fácil Todo listo Bien, vamos Si no logran encender un fuego No tendrán más opción que abandonar la isla Esto tiene que funcionar O no tendremos agua potable para beber Bien, haremos Crucen los dedos Crucen los dedos Bien, adelante Empújala Suavemente como una mariposa Oh, por fin ¿Una sí? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh, muy bien! ¡Logamos! El mejor momento del segundo día Por fin tenemos fuego Es uno más bello que he visto Lo logramos, increíble, míralo Buen trabajo Bien hecho, Joe Necesitábamos fuego He tenido dolor de cabeza durante toda la tarde Por la deshidratación Necesitamos agua Buen trabajo Sí, así se hace Bien hecho, amigos La poza de la vida Antes de venir pensé que tendríamos una fuente de agua que fluyera Y alguna piscina de agua fresca Donde podríamos bañarnos o lavar nuestra ropa Mientras ningún animal venga a morir aquí dentro Me imagino que se mantendrá salvo No es agua de manantial Este es el primer intento para hervir el agua El color que tiene no se ve muy bien No Rupert y Sam decidieron usar unas latas que encontraron tiradas en la orilla de la playa Para esterilizar el agua estancada Eso es Listo Esto es como un litro y medio de agua Quizás dos Necesitaremos hervir 39 latas de agua estancada por día ¿En serio? ¿39 latas por día? Son muchas latas por día Listo, está hirviendo Mira eso ¿Está en su punto de ebullición? Sí, una lata con agua caliente Llena de suciedad en la parte superior que podemos beber Fantástico Huele como a fuego Un metal en fuego Sí Prueba la Huele a óxido, pero... Vamos, bébelo Sí, te ves deshidratado y acalorado Muy bien ¿A quién sabe? Sabe a lata Oye, ¿te digo algo? Sabe bien Sabe bien Quita la sed Sí Para eso sirve, ¿no? Muy bien Caballeros, tenemos agua ¿Qué les parece? En serio No está mal ¿Verdad? Sí, no está nada mal Es como la taza de té más diluida que he probado Tony, te trajimos tu té Es un té de Yorkshire, versión isla desierta Que lo disfrutes Que lo disfrutes Huele bien Se ve bien A su salud ¿Contento? Está delicioso Este es el producto terminado Parece p***a orina Y sabe mucho peor Mi mente sigue soñando Me imagino unas botellas de agua helada O... Latas Latas de bebida helada recién sacadas del refrigerador Pero todo lo que hay para beber es... Esta agua Que sabe a mierda y parece orina Puede que no tenga buen sabor Pero ahora tienen una fuente de agua potable El siguiente problema será ¿De dónde sacarán su primera comida? Tengo mucha hambre ¿Sí? Tengo un nudo en el estómago Quiero comer algo Estoy muy hambriento Hablamos sobre el agua todo el día Y después de beber agua El tema cambió al hambre Cuando no se tiene comida Literalmente no se puede pensar en otra cosa Es lo único en mente Es todo lo que a uno lo motiva para seguir Comer algo Estos hombres tienen trece bocas que alimentar Tendrán que ser ingeniosos Wow, miren ¿Qué es? Un escorpión Está cerca del fuego Que no escape Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo Lo atrapé Tiene garras pequeñas Es uno de los malos Es agresivo Sí, es agresivo No lo mates si no te lo vas a comer Quiero comerlo Tengo mucha hambre Le sacaré el aguijón Tengo que matarlo Si no me sentiré mal Sí Demonios Qué asco Puedo ver en las tripas No va a ser nada sabroso Vamos Sam No nos hagas esperar Queremos ver cómo te lo comes Muy bien Vamos Solo ponlo en tu boca y mastica Le sacaré las patas Las patas tienen proteínas Dijiste que tenías hambre Mira para hombres Disfrútala Sí ¿Qué tal estaba? ¿Qué te pareció? Ah, es comida Vamos Estoy orgulloso de ti Sam Fue realmente asombroso En serio La otra cosa que hace el hambre Es que debilita la moral Es fácil ser positivo Alegre Entusiasta Y energético Cuando se tiene mucha energía Pero cuando uno experimenta hambre Todo se vuelve una espiral directo Hacia el hoyo negro Falta de comida Falta de moral Falta de energía Encontramos algunas cosas Pero lo que necesitamos es Una comida abundante Tenemos que comer algo Voy a enloquecer de hambre En serio Somos trece hombres saludables Necesitaremos comida Y me pregunto ¿De dónde la sacaremos en esta isla? ¿Te gustó el video? Dale like Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete al canal!